Bueno chicos, ya estamos por aquí, de vuelta, tranquilidad, no voy a vender a Haaland, ya he visto que no queréis que venda a Haaland, no lo voy a vender, era simplemente una pregunta que me hacía a mí mismo y hacia vosotros, y ya está, no lo vendo, no se vende. Otra de las cosas que me dijisteis, que a Fariñez le cambiara el dorsal, tiene el 15, sí que es cierto, pero es que Gasperoni tiene el 1, y ya lo tenía, y Paul tiene el 13, ya lo tenía, quitarle uno de esos dorsales a ellos me parecería un poco feo, y no sé qué dorsal ponerle a Fariñez, a un portero, es que no sé qué ponerle, entonces de momento lo vamos a dejar así, porque ya os digo, me parecería feo quitarle a Paul el 13 que lleva desde siempre con nosotros, y a Gasperoni el 1 también me sabe mal quitárselo. Por otra parte, muchos habéis coincidido en traer un lateral izquierdo de recambio para cierro, tenéis toda la razón, se me había pasado por completo esa posición, el problema es que claro, tendríamos que observar a alguno, porque no tenemos laterales izquierdos, exceptuando a Hakimi, que lo teníamos aquí, pero Hakimi lógicamente no puede ser de recambio. Tenemos a De Neuiger, pero claro, De Neuiger también tiene 78 de media, y cuesta bastante, aunque no le han renovado la cláusula, pero me parece excesivo también para un jugador que en principio viene como suplente. Luego también tenemos a Bagnoman, que también tiene muy buena pinta, y cuesta bastante, cuesta bastante y de momento no. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido modificar las instrucciones de uno de los ojeadores, que busque lateral izquierdo, calidad de titular, porque tenga cierto nivel, y prometedor, porque sea también un poco joven, y veremos a ver qué nos trae. También he decidido que vamos a traer como mucho lateral izquierdo, y tenemos ahora mismo 26 millones, vamos a coger ahora sí un ojeador en condiciones, porque el que tenemos no vale para nada. Podemos poner a Raúl Acevedo, que tiene criterio 5, que el criterio se basa en la calidad del jugador, de si es mejor o peor, y experiencia 4, que bueno, nos va a encontrar a lo mejor un poquito menos, pero tampoco nos va a encontrar poquísimos. Así que vamos a añadir a Raúl Acevedo, a este sinceramente lo podemos despedir por 35.000 euros, lo podemos despedir, y vamos a ponerle que vaya, a ver, vamos a ponerle Portugal, porque es portugués, vamos a ponerle 9 meses, y luego ya iremos cambiando de zonas. Bueno, pues tenemos partidito ahora contra el Mallorca, vamos a jugar con la alineación titular, como es lógico, me sabe bastante mal tener a Randy, a Johan, no sé, me sabe bastante mal tenerlos aquí de reservas, pero es que claro, ahora ya tenemos un equipo más acorde a lo que vamos a jugar, entonces es como que, claro, ¿a quién quitas? No puedes quitar a nadie ahora mismo. Randy me sabe muy mal, si llega una oferta muy interesante, pues lo venderemos, tampoco quiero venderlo realmente, pero últimamente no está rindiendo al nivel que queremos, y aparte tenemos a Fernando Alonso, que tiene 17 años, y tiene la misma media que él, en fin, no sé qué haremos con Randy, en definitiva, como estáis viendo, partido contra el Mallorca. Pues empieza el partido en el estadio Fernando Torres, fue labrada Mallorca, un partido que a priori hay que pensar ya, como equipo grande que somos ahora mismo, a priori pues somos favoritísimos, deberíamos de ganar, un Mallorca que acaba de ascender de nuevo, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ya sabéis que puntuar, hay que puntuar lo máximo posible. Ahí está, balón para Cristiano, entre líneas, Cristiano que recorta, el pase buenísimo para Antonio, Antonio, Antonio lo que has fallado, Antonio lo que has fallado. ¿Cómo me fallas esto a Antonio? Por favor, le ha pegado súper mal, sí que es cierto que es zurdo, pero Antonio no me puede fallar estas cosas. Pedro que puede ver a Cristiano, Cristiano lo hace muy bien ahora, el pase para Antonio de nuevo, otro paradón ahora, de parera, bueno otro no, el primer paradón que se hace, pero otro disparo quería decir de Antonio que era bastante claro, pero de nuevo vuelve a pegarle con la derecha, siempre se la doy a la derecha, no sé qué pasa. Mallorca que está a nuestra merced ahora mismo, el pase buenísimo para Cristiano, balón para Antonio, Antonio que es zurdo, Antonio, 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 paradón, uy, no me la esperaba, no me la esperaba, Cristiano, ahí está, primer gol del Fuenlabrada, cómo se nota la calidad de Cristiano, de verdad, se nota muchísimo en este tipo de jugadas, ahí por ejemplo con Haaland, que no es por desmerecer a Haaland, ni mucho menos, ni por alabar a Cristiano, me da lo mismo, pero ahí con Haaland, por ejemplo, hubiéramos girado, nos hubiéramos girado así, hubiéramos tirado y seguramente la hubiera fallado, y con Cristiano no tenemos ese problema y eso me gusta porque son jugadas muy tontas donde conseguimos rascar por lo menos un gol que nos puede dar la victoria, venga Stifeno, no me pierdas ese balón, no, 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 cuidado con Zlatanovic, Fariñez, Fariñez, lo tenía muy fácil para pararla, lo tenía muy fácil para pararla, gol del Mallorca, gol de Zlatanovic, lo hemos defendido muy mal, sí que es cierto, la salida con Stifeno ha sido nefasta, pero ahí Fariñez podía haber hecho un poquito más, ahí le ha faltado el pie, meterlo como es debido para que no entrara ese balón, el tiro era bastante flojito, bastante malo, pero bueno, bien, Fierro robando, Fierro llegas, Fierro llegas, ahí está, ¡ay, qué lástima! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué grande, Fierro! ¡Qué grande! Balón para Cristiano, dáselo a Antonio, Antonio que se puede quedar solo, dáselo a Pedro, aseguramos el tiro, aseguramos al larguero, al larguero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, esto está a punto de acabar, a ver si podemos meter un gol ahora, que nunca lo metemos nosotros, balón para Antonio, Antonio que se consigue colar, Antonio que se cuela, el pase para Tiago Almada, ¡Tiago Almada, gol! Primer gol de Tiago Almada con la camiseta del Fuenlabrada, está celebrándolo el chaval que viene con toda la ilusión, ha ilusionado muchísimo también este fichaje a todos los aficionados del Fuenlabrada, buena jugada de Antonio de nuevo, Cristiano que no ha llegado por poquito y sí que llegaba Tiago Almada para meter su primer gol, ojo aquí a la contra, ojo aquí a la contra, que Cristiano todavía tiene algo de velocidad, ahí está Cristiano, ahí está, el pase de tacón para Pedro de la Vega, Pedro, qué paradón, qué paradón acaba de hacer, iba a cantar el gol ya, qué paradón acaba de hacer el portero, el tiro era buenísimo, súper potente, madre mía, el dedo salvador, Tiago subiendo el balón, tiene a Fernando que acaba de salir fresco, míralo de nuevo a Tiago, qué jugadón de Tiago, qué jugadón de Tiago, que recorta a Tiago, que le pega con la derecha, qué golazo, qué golazo de Tiago Almada, que marca su segundo gol en el partido y su segundo gol con la camiseta del Fuenlabrada, qué pedazo de jugador hemos fichado, o sea, este chaval es increíble, me gusta más que Pedro de la Vega, y mira que Pedro de la Vega, al principio cuando lo fichamos me gustó muchísimo, pero es que tiene una clase, una calidad, una velocidad, una agilidad, es que lo tiene todo, todo lo que necesitábamos lo tiene Tiago Almada, ahí está la presión de Fernando Alonso, Fernando Alonso que puede romper en velocidad, mira, qué bien lo hace Fernando, qué bien lo hace Fernando, la puede cruzar Fernando, golazo, el Mallorca está, el Mallorca está rendidísimo ya, gol de Fernando Alonso, que nos enseña su clase como siempre, qué velocidad ha tenido, mira que Fernando Alonso tampoco tiene una velocidad excesiva, pero ahí en el cambio de ritmo lo ha hecho súper bien, y la verdad es que el Mallorca en defensa, muy flojitos en ataques, sí que tocan bastante bien, sí que parece que puedan crear peligro, pero cuando llegamos arriba es que somos unas bestias. Pues el partido que está a puntito de acabar, completamente dominado después de fallar ese pase, pero bueno, completamente dominado el partido, un Mallorca que parecía que al principio sí que intentaba crearnos peligro, nos han conseguido meter un gol así un poco tonto, pero luego ya está, en defensa bastante flojitos, y nosotros en ataque somos muy peligrosos y muy buenos. Pues nada, quedan las últimas 10 horas restantes, y aquí estáis viendo los fichajes más caros, Griezmann se ha ido al Nápoles por 100 millones, Toliso al Valencia por 90 millones, Romagnoli al Bayern Leverkusen, Milinkovic al PSG, el PSG de verdad yo no sé, yo no sé el equipo que tendrá ahora mismo, pero no para de fichar jugadorazos. Goretzka también por ahí, Rashford, Berratti, Rubén Neves, Casemiro, ¿se vuelve a ir del Bayern al Madrid? What the fuck? Insignal Manchester United, Fekir al Tottenham, Eriksen al Liverpool, what? Zovnin, este no tengo ni idea de quién es, pero 60 millones tiene que ser muy bueno, Dressler, tenemos también a Mayer, Verge, que no sé quién es, Jonathan David al Alaccio, Odriozola al Barça, En Kunko al Torino, bueno, pues aquí tenemos bastante más roca, por ejemplo, es un MCD que a mí me gusta mucho, 42 millones al Southampton, Dani Carvajal al Chelsea, ojo atención porque ya han salido los sorteos, de Champions y de Europa League, vamos a mirar primero los de Champions, aquí tenemos todos, Napoli City por ejemplo aquí favoritos, aquí sí que está un poco más complicado, Chelsea, Lyon y Bayern Leverkusen, Barça y Milan a priori favoritos también, Manchester United y Borussia, Juve, Valencia, Leipzig, ahí va a estar bastante disputado también, imagino que entre Leipzig y el Valencia estará disputado, PSG y Tottenham, sin problemas, Madrid y Bayern de Múnich, Atlético Madrid, Inter, y bueno, pues bastante asequibles, exceptuando el primero, y el del Valencia, el de Valencia, Leipzig, Juve, creo que bastante asequibles los demás, y ahora sí vamos con los de la Europa League, nosotros estamos en el grupo F, vale, espero que eso no sea una premonición de lo que nos va a pasar, por favor, pero bueno, tenemos aquí Betis, Frankfurt, Galatasaray, Vitorul, Everton, Feyenoord, John Boyce y Aberdeen, Udinese, Girondins de Burdeos, Basak, Keshir, o Basak, Seghir, y Rapid de Viena, hay equipos un poco, un poco menos, un poquito flojos, Monaco, Pau, Gazeta y Molde, luego aquí tenemos Liverpool, Heng, Basilea y Victoria Pryzen, aquí tenemos Schalke 04, Oporto, Anderleis, Vitesse, Real Sociedad, Heng, Slavia, Praga, Rosenborg, Lazio, Fenerbahce, Rangers y el F, ese creo que es el Basilea, ¿no? No, no, es un equipo de Rumanía, ahora que estoy pensando, es un equipo rumano, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre, Boturil, Vitorul, no me acuerdo, de verdad me lo estoy inventando, Grupo J, Roma, Olympia de Marsella, Copenhague y Sturm Graz, Arsenal, Esparta, Praga, Vitoria, Guimaraes y Sion, y luego Vosburgo, Braga, Celtic y Michiglian, o como se pronuncie, hay equipos muy, muy flojos, no sé por qué me está llamando tantísimo la atención, es que, es que son equipos muy flojos, pero bueno, nuestro grupo, es, Fuenlabrada, Ajax, Transospor, y Legia Barzagua, equipo, o sea, equipo digo yo, grupo bastante asequible, lo vamos a tener disputado con el Ajax, espero, espero, espero que no sea una F como nos marca en nuestro grupo, a priori a, al Transospor y al, y al Legia le podemos ganar muy fácilmente, y, incluso al Ajax, yo creo que también, pero bueno, el Ajax al fin y al cabo es un equipazo, tiene jugadores muy buenos, no sabemos tampoco cómo se ha reforzado, y qué jugadores se han ido, y qué jugadores han venido, pero bueno, yo creo que lo tenemos bastante asequible, a ver, vamos a intentar la cesión de Suket, porque es que no encuentro a ninguno, he intentado buscar también Regen, pero tampoco encuentro a ninguno, vamos a probar la cesión de Suket, a ver si no la ceden, vale, pues nada, pues de momento vamos a dejarlo así, porque no encuentro, no encuentro jugadores, y ya en el mercado de, de invierno, como tenemos también a Glauber, ya en el mercado de, de invierno, buscaremos, y ahora sí, acabamos con el mercado, no sé si llegará alguna otra oferta, ahora, fuera de tiempo, pero no creo, ahí está, ya ha acabado, vale, informe mensual sobre el filial, Jordi Gracia, lo estoy entrenando un poquito a Jordi Gracia, pero no me está gustando, y efectivamente ha bajado el potencial, 79, 85, así que nada, y el Icio Domínguez, tampoco, tampoco tiene nivel, todo fuera, bueno, pues tenemos partido ahora contra el español, y me ha parecido ver, que luego jugábamos, contra, contra el, Barzagua este, Legia, contra el Legia, así que creo que voy a hacer media rotación, por así decirlo, no voy a poner el equipo B, vale, pero sí que vamos a poner, a poner por ejemplo, a Haaland, vamos, va, que debute, que debute Oxford, por ejemplo, por Aido mismo, me da lo mismo, vamos a poner también a Gary Medel, de titular por Stephen, vamos a meter a Brian Hill, y yo creo que ya, también, bueno, podríamos meter a, incluir mejor dicho, a Johan, por ejemplo, por aquí, por, 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 por Aido mismo, metemos a Johan, aquí por Pedro de la Vega, y yo creo que ya está, hacemos una media rotación, por así decirlo, rotamos medio equipo, partido contra el español, en definitiva, vamos para allá. Bueno, pues empieza el partido, en el campo del español, en el RCD Stadium, vamos a ver, qué podemos hacer aquí, estamos rotando medio equipo, porque luego, empezamos la Europa League, y quiero empezarla, de la mejor manera posible, como es lógico, así que vamos a intentar, vamos a hacer, lo mejor que podamos, y sobre todo puntuar, fuera de casa, es importantísimo puntuar, ahí está luchando cada balón, balón para Gary Medel, qué bien lo ha hecho ahora, Ricky Puch dejándole a pasar el tiro, qué parador de capping, qué parador de capping, y aquí el ataque del español, ahora con Melendo, tocando ahora, cuidado, 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 madre mía, qué paredes están haciendo, se la come ahora Ricky Puch, hay que aguantar, hay que aguantar aquí Kass, Tomori, Tomori, tápale, tápale, eso es, eso es, bien, uy, 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 cómo juega, pero cómo juega el español, pero por favor, vamos, vamos, cuidado, el centro que rebota, Fariñez, 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 ¿qué has hecho? Gol de Tony Vilena, ¿qué ha hecho Fariñez? Porque no he intentado coger el balón, aunque sea, o pelearlo, no he entendido nada, claro, claro, Fariñez, es normal que pongas esa cara, o sea, a ver, el rebote, y luego Fariñez, bueno, bueno, la cantada de Fariñez, la cantada de Fariñez, es alucinante, tú, qué barbaridad, gol del español, y toda la culpa es de Fariñez, no, no se puede decir otra cosa, bueno, pues nada, de banda a banda va el español constantemente, no sé si es que está perdiendo tiempo o qué, pero, pero no lo entiendo, no lo entiendo, va a acabar la primera parte, esperemos que nos llegue la ocasión, de siempre, cuidado, cuidado, bien Tomori, pues nada, va a acabar así, la primera parte, con 0 a 1, perdón, con 1-0 en el marcador, a favor del español, una, un error enorme de, de Wilker Fariñez, que no sabemos por qué, no ha salido a por ese balón, y un Tony Vilena, que es el que están enfocando ahora, que está jugando, que vamos, que da gusto verlo jugar, y no sé, no sé, no sé cómo pararlo, Tony Vilena de nuevo, que toca todos los balones, y es que no, no hay manera de cortarle un balón, bien ahora Emerson, venga, salimos Emerson, Johan, Johan, ¿por qué te quedas parado? Claro, ahí está, balón para Johan, vamos a ver este ataque, vamos a ver este ataque, si lo hacemos bueno, balón atrás para Antonio, que le pegaba de primeras, no hay manera, no hay manera de crear una ocasión, a ver qué puedo hacer, es que, es que no hay manera, no hay manera, venga, balón para Antonio, Antonio que la deja correr, Antonio que le puede pegar el palo corto, paradón ahora de Karin, o Karin o no me he dado cuenta, Capino, Capino, cuidado aquí ataque del español, eh, ¿por qué Cierro no corre? ¿por qué Cierro no corre? ¿Os habéis dado cuenta que no estaba sprintando? ¿Os habéis dado cuenta que no estaba sprintando? Madre mía, madre mía, este es el partido, es el partido, es el partido que teníamos que perder, y ya está, no hay manera, fijaos, fijaos a Cierro, están todos sprintando y Cierro va andando, ¿por qué Cierro va así? y luego Fariñez que también podría haber hecho algo más, es que Fariñez le está costando adaptarse al equipo, no sé, es que tampoco es adaptación, es pararte el balón, Fariñez por favor, oye que no podamos ni meterles un gol, me parece feísimo esto, me parece feísimo de verdad, pero ¿cómo juega? ¿cómo juega? vamos Fariñez, vamos Fariñez, si no llega a estar Tomori era gol, cuidado, cuidado, Guincheck, Guincheck que le pega, bien Fariñez, por lo menos ha salvado una, y es que no vamos ni a poder meter, es que es una impotencia, vamos Fernando, vamos Fernando, míralo, pero Tony Vilena, pero, pero ¿quién eres? ¿de dónde has salido? ¿de dónde te has escapado? 2 a 0 a favor del español, que nos ha pegado un baño de fútbol, increíble, ya está, o sea, no tenemos excusa, al fin y al cabo, es que nos han ganado, es que, es que nos han pegado un baño, que no ha sido ni medio normal, es que no tocábamos el balón, Tony Vilena es Dios, pues efectivamente, teníamos partido de Europa League, partido contra el Legia, jugamos, creo que es fuera, o sí, jugamos fuera, claro, lógicamente, portero va a ser Gasperoni, ahí está, ahora no se me ha olvidado, ahora nadie dice nada, vamos a dejarlo así, lógicamente, equipo titular, en definitiva, como estáis viendo, empezamos nuestra madura, en la Europa League, pues llegamos al primer partido, de la Europa League, Legia Barzawa, contra Fuenlabrada, venimos de una derrota, dura, pero necesaria, que nos ha hecho, volver otra vez, con los pies al suelo, parecía que estábamos jugando, súper bien, que los fichajes, habían venido, perfectos, que íbamos a hacer, la mejor temporada, de nuestras vidas, y el español, nos ha devuelto a la realidad, hay que trabajar, hay que esforzarse, y no todo va a ser, jugar como los ángeles, y ganar todos los partidos, con diferencia, de goles, así que, empezamos la Europa League, hay que empezar, ganando, encima es fuera de casa, el Legia, es uno de los peores equipos, junto al Transzonsport, este, de los peores equipos, de la, de nuestro grupo, y hay que, hay que ganar, hay que imponerse, y demostrar nuestro nivel, y que somos candidatos, a este trofeo, cuidado aquí, el primer ataque del Legia, bueno, primer ataque, la primera vez que están, con una posesión aquí, cercana a la portería, tenemos que aguantar, bien, encierro, oye, de verdad, no me puedo ir de nadie, no sé qué pasa, es como que mis jugadores, corren menos ahora, de repente, mira luego, que no me quedo con el balón, nunca, bien, cierro, que falta, que falta, pero si la entrada, se la he hecho para robarle el balón, venga, balón para cierro, quiero que se la devuelve, a Tiago, Tiago, oye, de verdad, mis jugadores reaccionan súper lento, no sé qué pasa, o sea, antes de recibir el balón, yo ya había hecho un recorte, y no, y no lo hace, no, no entiendo, no entiendo, es que no puedo, no puedo hacer lo que quiero, venga, 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 vamos Antonio, ahí está Antonio tocando con Pedro, mira Cristiano, vamos Cristiano, vamos Cristiano, vamos Cristiano, pégale, golazo de Cristiano, justo al borde del descanso, consigue marcar Cristiano, su primer gol, en la Europa League, podríamos hacer de Cristiano, el Pichichi de la Europa League, yo no digo nada, y lo digo todo, primer gol del Fuelta, el partido está bastante trabado, bastante complicado, es, bueno, pues al fin y al cabo es un rival duro, no nos va a poner las cosas fáciles, aunque no tengan calidad ni nivel, no nos van a poner las cosas fáciles, como es lógico, pero bueno, lo bueno que tenemos es que tenemos ciertos jugadores que pueden ser determinantes, como ha sido en este caso Cristiano, marcando el primero, pues comienza la segunda parte, ya os digo, el partido está bastante trabado, bastante complicado, bastante duro, y eso no me gusta, no me gusta porque esos partidos siempre se nos complican, sí que es cierto que el Legia no ha llegado ni una sola vez, o sea, el partido está siendo muy aburrido, pero claro, es que nos viene muy mal, siempre que los partidos se traban así y tanto, se nos complica mucho siempre, y es que no hay forma de atacar bien en condiciones, cuidado, cuidado, primer ataque del Legia, primer ataque del Legia, que no sea gol, por favor, que no sea gol, que no sea gol, Asperoni, pero, oye, yo no sé, están pasando cosas raras, están pasando cosas raras desde el partido contra el Español, los jugadores no reaccionan cuando tienen que reaccionar, no sé, no sé, no sé, aguantamos, venga, 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 no llegamos, es que no llego, es que voy como más lento que ellos, no sé qué pasa, no sé qué pasa, es como si hubiera lag, vamos a tocar tranquilamente, vamos ganando, no nos vamos a poner nerviosos porque no lleguemos a portería, vamos ganando, ya está, la presión la tienen ellos, y hay que seguir así, venga, Haaland, balón para Antonio, Antonio en la frontal que le puede pegar Antonio, que Paradon acaba de hacer el portero del Legia, al disparo potente, pero potentísimo, de Antonio Ferrari, sí que es cierto que se ha centrado a lo mejor demasiado el balón, si hubiera ido más hacia un lado, yo creo que le habría metido, sube la Emerson, que tienes campo, sube la, que tienes campo, ahí está, hacemos aquí el 2 contra 1, Pedro, eh, ¿habéis visto a dónde ha ido el pase? El pase va para Emerson, y se ha quedado el balón ahí, en la nada, no entiendo qué pasa en este partido, contra el español ya pasaban cosas raras, pero es que aquí, me parece ya demasiado, aguantamos, tranquilidad, tranquilidad, vamos ganando, Pedro de la Vega, tocando con Haaland, Haaland que pisa área, no tenemos hueco, no tenemos huecos, Haaland aguanta el balón, aguántalo, esto sí que lo sabe hacer bien el chaval, balón para Fernando Alonso, ahí está Fernando, que se le intentaba elevar para hacer algo raro, pero no lo ha hecho, Fernando, el tiro, oh, qué bueno, gol de Pedro de la Vega, pensado, madre mía, me he liado, me he liado, me he liado, no sé quién era, no sé quién era, gol de Pedro de la Vega, conseguimos sentenciar el partido, por fin, lo que ha costado, lo que he sufrido con este partido, por favor, pero si es que el Legia es malísimo, me la he intentado elevar, sinceramente, para hacer un tiro de estos espectaculares, pero como se me ha quedado así, pues, me he trabado, me he perdido, me he liado, pero bueno, el centro ha sido buenísimo, y Pedro de la Vega, que está ahí, perfecto, para meter el pie, y hacernos ganar el partido, venga, árbitro, ves pitando ya, ves pitando ya, que luego se nos complica la cosa, no quiero recibir gol, no quiero recibir gol, hemos hecho un partido completo, al fin y al cabo, y si lo mantenemos a cero, será completísimo, ahí está, final del partido, Legia a cero, Fuenla a Brada 2, primer partido de la Europa League del Fuenla, consigue ganarlo, con mucha solvencia, la verdad, mantener la portería a cero, es vital, y si encima marcamos dos goles, pues mucho mejor, llega informe final, sobre Kevin Mbappu, que lo he puesto ahí a observar, y Musa Suket, que no lo teníamos, se nos había quitado, vale, sigue con 76 de media, y vamos a ver Mbappu, que tendrá 80, a lo mejor 82, efectivamente, Mbappu, es que claro, ya tenemos a Emerson, luego también tenemos a Martín Pardo, pero es que Mbappu, yo lo pondría hasta de lateral izquierdo, si hace falta lo ponemos de delantero, es que es muy bueno, resistencia 93, velocidad 93, aceleración 91, fuerza 82, centros 84, es que es muy bueno, es muy bueno, pero bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí, tenemos el partido contra Villarreal, siento si hoy hay tres partidos, pero con el tema de las negociaciones de antes, bueno, con los fichajes, con lo de la preparación de la plantilla y demás, pues veo que he grabado demasiado, y no quiero que el vídeo se quede muy largo, una vez han acabado ya las negociaciones, y el mercado de traspasos y tal, pues ya empezarán los vídeos como siempre, de momento estamos octavos, hemos perdido el partido contra el español, pero bueno, hemos ganado dos, hemos empatado uno, y hemos perdido uno, tampoco está mal, para el inicio, el Barça por ejemplo, ya parece que se ha igualado la cosa, el Atlético ha empatado un partido, el Madrid también, el Barça también, por lo menos ya no está el Barça ahí, con 200 partidos jugados, y 4000 ganados, pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!